Después de ordenar tu cuarto, tienes que ir a recoger a tu tía Jacinta en la estación de buses, así que alístate. No jefa, y porque no va mi hermano, no ha hecho nada en todo el día. A ver, Pedro, ¿quieres ir a recoger a tu tía del terminal? No mames jefa, ¿no ve que estoy haciendo un tiktok? Será mejor que él vaya, y yo me quedaré en mi rica camita, así que nadie me mueve de aquí. ¿Y este qué? El mocoso despierte, quien le dio permiso para dormir. No manches jefa, ¿no ve que estoy haciendo tiktoks? Oiga jovencito, a mí no me levante la voz, tiene que ir a recoger a su tía, o le daré con la chancla rota. Todo menos con la chancla rota, bueno, iré, pero con una condición. ¿Qué condición? Todo menos jugar con la play, recuerda que estás castigado. No es eso, sino que quería que me des dinero para comprar diamantes en el free y trailers. Ahora todo tiene sentido. Maldito mocoso, devuélveme el dinero de mi tarjeta, me dijiste que eran unos estafadores y se llamaban Garena, ven aquí. Mamá, todo tiene una explicación. Te voy a dar con la chancla rota. Ah, mamá. Patas, pero que honguito más suculento, es lo más delicioso que he comido en años XD, ahora sí a recoger a la tía. Nada por aquí, ni nada por allá, creo que vine aquí por gusto, no manches, creo que de tanto esperar me está dando vueltas la cabeza, mejor descansaré en la silla, ya vendrá alguna combi XD. Oiga jovencito, que anda aquí de borracho, no ve que hay niños, que mal ejemplo da usted, larguese, aunque se ve bien guapo desde aquí, venga conmigo, no quiere venderme su riñón. Mis riñones son míos, váyase de aquí vieja ratera. Vete de aquí, todos los hombres son iguales. Eso haré. Aún sigo mareado, no sé cómo llegué hasta aquí, y no sé cómo volver a casa, balichorizo, chale también me dio hambre. Vete de aquí niño. ¿Quién me habla? Yo. ¿Y quién chiflados eres? Soy tu papi muñaño. ¿Y eso qué? ¿De seguro quiere mi riñón? Ya le dije a la vieja ratera que esos riñones son míos. No quiero tus riñones lleno de piedras, solo quiero que te vayas de aquí, los policías te están buscando. ¿Y por qué me buscan? No recuerdo nada. Pues ese no es mi problema, vete, no quiero problemas. Ven con nosotros niño, o la policía te va a atrapar. Oigan pero no sé quiénes son ustedes, bueno de igual manera no quiero estar en la cárcel, no recuerdo nada de lo que hice, mi mamá me va a castigar por no recoger a la vieja cinta. Bueno hasta aquí termina nuestra aventura, tú sálvate, nosotros nos entregaremos a la policía, gracias por todo pequeño botsito, cambiaste nuestras vidas por completo, ahora tienes que cruzar ese mar para que no te descubran los policías, buena suerte, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sí, yo también los extrañaré, no mentira pinches mancos, ni siquiera recuerdo quiénes son, pero gracias por dejarme escapar jajajaja cuentas compradas etiqueten a me monstruo xd. ¿Dónde estoy? Ayúdala. Oye tú, esta es zona resguardada por el gobierno, de seguro eres un espía, disfrazado de botsito, quedas bajo arresto. Señora no soy un espía, estaba camino a recoger a mi vieja cinta y terminé aquí, por favor no me lleve a la policía. Are, ya es el cuarto niño que se pierde aquí hoy, odio mi trabajo, bueno ven aquí te llevaré a tu casa, de seguro tus padres te buscan. Mi mamá dice que no confía en extraños, así que zas zas en toda la cara xd. No, no puedo creer que este botsito haya encontrado nuestras instalaciones secretas, y luego haya acabado con nuestra fuerza armada táctica él solo, de seguro es un extraterrestre, es por eso que le estamos haciendo pruebas dolorosas, además lo dejaremos en la isla de pruebas para revisar su comportamiento, lo peor de todo, es que huele a miados, estoy seguro de que es un alien. Oye loco, regálame el pase elite. No tengo diamantes. Tú lo pediste, ahí voy. ¿En dónde estoy? Esta no es mi casa, ¿a dónde me han traído? Tengo mucha hambre, solo recuerdo haberme comido un honguito, bueno busquemos morritas para ligar xd. Hay alguien aquí. Tío eres tú, ¿dónde estás? Este lugar me da mucho miedo, quiero volver a casita con mi mami. Miren una garita, aquí puedo campear, para así no perder puntos, pero no me sirve para ver la salida de este lugar, tendré que buscar algo más alto que esto. Arre, tengo una idea. Soy un experto en parkour. ¿Medio segundo después? Bueno fue muy fácil, ahora como podemos ver, desde aquí arriba solo puedo ver una cosa, lo veo y no tengo duda alguna, si mis oídos no me fallan, puedo ver claramente que ella no me ama. Oye bro, pero ese chiste ya pasó de moda. Calle ese, o lo mío. XD Hey tú, si, tú, el que está mirando el vídeo, hoy es tu día de suerte XD, regalaré un pase élite, y las únicas condiciones son, que estés suscrito al canal, dejes un hermoso like y comentes algo con respecto al vídeo, nada más, el ganador del sorteo se escogerá al azar, y lo anunciaré en un próximo vídeo, así que atentos, y mucha suerte a todos. Bueno me quedaré aquí a dormir, las casas de allá afuera me dan miedo, de seguro están embrujadas, además ya se está haciendo de noche, mañana trataré de volver a casa. ¿Tú crees que está vivo, hace días que no se mueve? De seguro está bien, los botsitos son muy dormilones. Patas, ¿en dónde estoy, este es el cielo? No niño, estás en el mismo infierno, tenemos una misión importante, y nos tendrás que acompañar quieras o no. Está bien. Que botsito más listo, ¿sabes lo que te conviene? Ahora, lo único que tienes que hacer es deshacerte de cualquier cosa que se mueva en el campo de batalla, menos a nosotros, si logras hacerlo, te daré una escubigalleta. Ah mamoncito. ¿Qué dijiste? Que me encanta golemcito. A mí también, bueno, a la cuenta de tres saltanos. Ah. Oye mocoso, espera mis órdenes, ahora sí comienza la misión, separense. Así que somos el, escuadrón alfa o megalobo color rojo heroico de caza cuántico aniquilador de mancos táctico, ¿cómo quieren que me memorice ese nombre tan largo? Están locos. Ven aquí manco, te voy a enseñar a respetar rangos. Oiga botsito, concéntrese en la misión. Enemigo a las tres y cuarto, puso al bicho, repito, puso al bicho, tenle con todo. Cuando termine con esto me escaparé de aquí y me iré a casa, por ahora desataré mi ira contra estos botsitos. Rapatatatatatatatatata. Enemigos a las tres y media, zona noroeste del sur, a gran juego. scripture, soy bien insano. Pared de franco tirador, vamos-vamos. Tenemos una escuadra de botsitos, yo me encargo. Técnica gengutsu que me enseñó mi abuelita, activado. ¡Enemigo a la vista! ¡Nos tienes a la vista! ¡Abatí uno! ¡Pongo pared y sana batas a curas! ¡Botsito con sorpresa en marcha! ¿A dónde se fueron? ¡Advertencia de hackers etiqueten a me Monstruo XD! ¡Limpio y seco! Granada de gases tóxicos lista para ser lanzada, lanzando granada ¡Wakala eso huele a todo! ¡Menos a una granada tóxica! ¡Mejor será irme de aquí! ¡No pierdan de vista al enemigo! ¡Estamos cerca de completar la misión! ¡Enemigos mandados al lobby! ¡Enemigo en el techo! ¡Necesito ayuda! ¡Repito! ¡Necesito ayuda! ¡Ay me muero! ¡Ay! ¡Hombre herido! ¡Repito! ¡Hombre herido! ¡Yo lo salvo! ¡Ya se murió XD! ¡Retirada! ¡Ay! ¡Tenemos una misión que completar! ¡Rendirse no es una opción! ¡Mayday compañera! ¡Auxilio me desmayo! ¡Necesito ayuda! ¡Creo que no podré lograrlo! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Are! ¡Enemigo a las 4 en punto! ¡Mayday! ¡Ay! 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 ¡Mayday! ¡Piro refuerzos! ¡Están ahí! ¡Piro refuerzos! ¡Ya regresa! ¡Bob el constructor! ¡Lo hicimos muy bien! Pues no, la misión fue un rotundo fracaso, el jefe pensó que eras un alien super dotado, pero estaba equivocado, solo eres un niño de 18 años, bueno ahora te dejaremos en tu casa, solo dinos donde queda. Sube, y no ensucies mi carro. Al fin veré a mi familia de nuevo, de seguro mi mamá se va a llevar una gran sorpresa, y también le contaré sobre mi loca aventura, solo que hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que me debe de estar esperando con la chancla rota. ¿Sabes? Amiguito, creo que tomaremos la ruta más larga. Jeje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!